Bienvenidos de nuevo familia, tu Dame Luz, su hermano Félix Aquino, le saluda y le bendice. Esto es un video muy, pero muy importante. Me acompaña Emma. Primera vez que tengo un acompañante en Dame Luz. ¿Es verdad? Yo nunca había estado contigo en Dame Luz. No, en Picante Predificante. Picante Predificante fue la pornografía, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya no hemos vuelto ese otro video? No, pero te voy a llevar porque voy a cambiar el C de ahora y tú tienes que ir nuevamente. Viene una ganas un todo. Halvin, necesito que vaya para que me cuadre un par de vainitas ahí en el C y la cuestión. Estamos aquí, señores. Este es un video muy importante. Yo estoy preocupado, Emma, porque tú sabes que aunque yo relajo mucho y cosas, aunque aún los relajos que yo hago tienen un propósito, el contenido que yo hago tiene un propósito. Sí. Y cada vez que yo veo el mundo y estudio las situaciones que están pasando en el mundo, me doy cuenta, Emma, que el cristianismo, la iglesia, está en crisis, hermano. Está en crisis. Está en crisis. Te voy a decir por qué. Y hay mucha gente que no se te están dando cuenta. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen, pero yo estoy viviendo normal. Yo estoy viviendo bien. Sí. Y no se dan cuenta que hace 20 años el mundo está en guerra en contra de nosotros. Desde hace 20 años atrás. Sí, sí, la verdad. Tú tienes razón. Ya yo sé por lo que tú vas. Todas las cosas que nos hacen ser valiosos como cristianos para la sociedad ya están desapareciendo. Están desapareciendo. Todos los valores que hacen que nosotros seamos respetados en la sociedad están desapareciendo. En el tiempo en el que nosotros estamos viviendo ahora, la opinión de un cristiano... No vale nada. No está valiendo nada. Y cada día vale menos. Hermano, no hay un país en el mundo que tenga más iglesias cristianas evangélicas que Estados Unidos. Un país protestante. Es un país protestante. Tú sabes, espérate, Felipe. Pero el que ganó ahora es progresista. Progresista. Que vaya que voy. ¿Tú sabes algo, Félix? La gente no se imagina... Oye, tú sabes que los otros días me sentía muy mal. Sí. Sí, porque yo te estoy diciendo, Concho, ¿cómo la gente se fija en algo tan insignificante y temas vacíos cuando no están aprobando tantas leyes? Sí. Leyes en contra de qué sé yo cuánto, que si ahora vamos el homosexualismo y cosas así. ¿Tú me entiendes, Niel? Sí. Entonces, eso que tú estás diciendo de que los homosexuales, de que los protestantes no tienen ya ese peso, lo estamos teniendo hoy en día. Digo, ¿por qué? O sea, ya tú te das cuenta la razón por la que yo ataco tanto al evangélico que lo que se pasa solamente orando para que Dios baje y haga un milagro. Sí. Tú tienes que trabajar, pero tú tienes que trabajar no solamente para tú estar cómodo, sino para tú lograr algo y tener un peso a la sociedad. ¿Tú me entiendes? Sí, pero mira qué fuerte, brother. Cuando este sistema tenebroso comenzó a destruirnos, como a atacarnos, a bombardear misiles y de todo, loco. Sí. La tercera guerra mundial está pasando. O sea, la realidad. Yo lo creo, yo lo creo también. O sea, la realidad. Yo lo creo. Están acabando, loco, con la idea de Dios en el mundo. La están desapareciendo. La están desapareciendo. La quieren desaparecer. La quieren desaparecer. Pero la palabra de Dios va a permanecer. La palabra de Dios va a permanecer. Pero ¿qué sucede? Que mientras ellos nos estábamos bombardeando, nosotros nos estábamos bombardeando entre nosotros mismos. Exactamente. ¡Wow! Eso es lo que pasa. Oye. Pero oye, ¿con qué nos estábamos bombardeando, Emma? Ajá. Que no, que Nancy Amancio se pone pantalones. Oye. Que Marco Yaroide se puso una puya en la cara. Disparate. Disparate. Es un disparate, Félix. Entonces, para que tú veas que cuando los, o sea, las comunidades LGBT se unen, ellos exigen un derecho, pero todos unidos. Sí. Pero si un cristiano habla sobre algo que se debería de hacer en el país o en el mundo, sale otro cristiano criticándolo. Sí. No. Lo que pasa es que no. O sea, ¿cómo va a ser loco? Nosotros nos vemos como un ejército dividido. Nos hemos convertido en entes, Halvi, ayúdame ahí, en entes de desaprobación. Todos lo queremos desaprobar. Todo. Le queremos encontrar el diablo a todo. Andamos más buscando al diablo que buscando a Dios. Entonces, nuestra comunidad está en crisis. Por favor, hagan conciencia que nuestra comunidad cristiana en este tiempo está en crisis y necesitamos despertar. Hay una guerra en contra de nosotros que no se resuelve de que en un monte, de que orando cuatro días no se resuelve así, se resuelve transformando esta sociedad con el ejemplo de Jesús, con la vida de Jesús, nosotros viviendo la vida de Jesús aquí. Ya no vivimos nosotros, vive él en nosotros, pero ahora mismo lo que prevalece en la gente es su ego, su ego de querer ser más santo que otro. Pero, tú sabes lo que realmente, discúlpeme la expresión, que estoy en esta cabina, en esta cabina, subimos así. Lo que nos jodió es más real. El institucionalizar la fe, el hacer de la fe una institución. Desde el año 325, el primer concilio universal, el concilio de Nicea, la fe cristiana, que era, consistía en una comunidad de hermanos que se amaban y compartían y expresaban su fe y crecían, se convirtió en una institución gubernamental. Que tiene que ser así obligatoriamente. La iglesia. La iglesia. Entonces, vino el protestantismo, pero no cambió eso. No. Porque entonces, vino la institución evangélica, la institución metodita, la institución pentecostal, la institución ortodoxa. Y instituyeron la fe y le quitaron el sentido de comunidad a la fe. ¿Qué sucede con eso? Que mientras la iglesia era una comunidad, dice la escritura, que trastornaban todo, lo cambiaban todo, porque las comunidades van creciendo. Pero las instituciones, las comunidades crecen hacia los lados, pero las instituciones solamente saben crecer verticalmente. Hacia arriba. Porque son yoístas. Sí. O sea, si yo tengo un negocio, ¿verdad? Si yo tengo un colmado, si yo tengo un colmado y tú tienes un colmado, los dos le hacemos un bien al barrio. Estamos haciendo que los alimentos accedan con facilidad al barrio, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero, ¿qué sucede? Por más que yo quiera que a ti te vaya bien, yo creo que a mí me vaya mejor. También, es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, yo no estoy pensando en tu bien, yo no estoy pensando en el barrio. No, al revés. Tú quieres que yo quiebre para que tú seas el único que... Para yo ser el único. Y que si a ti se te acaba el botellón de agua, ya el barrio se queda sin agua, porque tú eres el único que lo vende. Entonces, la institucionalización de la fe, la gente que hicieron de la fe y de las creencias, que se inventaron todas las religiones referentes a la fe en Cristo, incluyendo el cristianismo que otras religiones también dentro de eso. Esa gente fueron los que sembraron las raíces de todas las corrupciones que existen en las iglesias. Entonces, tú dices eso, Feli, por ejemplo, que si en ese tiempo o actualmente alguien tiene una iglesia y sale otro predicando, entonces tú quieres que el otro deje de predicar para que los miembros vean para la tuya, una vez así. Lamentablemente hemos visto ese tipo de cosas en nuestra comunidad. O sea, que no importa que se haya llegado el mensaje a la gente, sino que yo prefiero que tú quites tu iglesia para que los miembros vengan a donde mí. Han pasado cosas así. No todo el mundo es así, una minoría, pero han pasado cosas así. Eso duele, loco. Porque cuando institucionalizamos la fe, convirtimos la fe en algo común, en algo mundano, en algo terrenal. La comunidad cristiana es una comunidad, hermano. Sí. Somos hermanos, aunque podamos tener diferencias, somos hermanos. Y estamos para apoyarnos mutuamente. No para estar guerreando ni estar entrándonos a tiro, loco. Estamos en crisis. El mundo no está bombardeando y nosotros no estamos bombardeando entre nosotros mismos. Tenemos que despertar. Esto es Dame Lu, mi gente. Suscríbase a este canal, manténgase activo a este contenido. Dios te bendiga.